Decreto Presidencial N. Grado 4875 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, y designar a las ministras y a los ministros de Estado. Que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo N. Grado 4857, de 6 de enero de 2023, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la Ministrao, de Justicia y Transparencia Institucional. Que el parágrafo I del artículo 118 del Decreto Supremo N. Grado 4857, dispone que en ausencia temporal de una ministrao, la presidenta o presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designara interinamente a una ministrao, del área y una viceministrao, designada o, administrará operativamente el ministerio. Que mediante nota MJT y DESP Nordeste Z 96 a 2023, el ciudadano Iván Manolo Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 9 al 12 de febrero del presente año, a la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos de Norteamérica, a fin de realizar la representación del Estado Plurinacional de Bolivia en la reunión con Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión, CIDH, razón por la cual solicita se designe ministra o ministro interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 118 del Decreto Supremo enegrado 4857, decreta, artículo único, desígnese ministra interina de Justicia y Transparencia Institucional, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los nueve días del mes de febrero del año 2023, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada.